Este es un poco el trabajo que se viene realizando en conjunto con el área de comercio en función a los distintos trabajos que hicimos de relevamiento también dentro de la Secretaría de Turismo después se sumó la denuncia realizada por las cámaras y por el gremio y bueno, obviamente que el área de comercio fue y generó estas inspecciones realizando cerca de 60 actas de intimación a establecimientos que están comercializando en lo que tienen que ver medios web y que están por fuera hoy de la situación de comercio normal y habitual que genera el alojamiento, entonces por esto es que se generan estas intimaciones y cerca del 30% ya de estos propietarios o bien terceros que están administrando este tipo de propiedades se acercaron al municipio para ver de qué manera pueden generar la adecuación a la normativa. En este plano justamente, también informado el día lunes las cámaras de todo el trabajo que hizo el área de comercio y el municipio en conjunto con este relevamiento es que se está llevando a cabo, bueno, obviamente mesas de trabajo para ver de qué manera nosotros también como Estado podemos brindar el asesoramiento a quienes quieren llevar a cabo una actividad lícita dentro de la actividad turística y de esa manera también darle las herramientas para que ellos puedan incluirse dentro de ese listado de lo que es alojamiento formal, que hoy son cerca de 110 establecimientos los formales que estamos llegando a cerca de 100 que están por fuera de la normativa entonces la verdad que como destino necesitamos trabajar en esto, necesitamos trabajar también la posibilidad de que tener la mayor cantidad de establecimientos habilitados y que estén dentro de lo normal y habitual que necesita un destino y obviamente como Estado queremos que esto se dé. De alguna manera también entendemos la necesidad de que, bueno, los Estados, tanto provincial principalmente que es quien está hoy a cargo del control de la habilitación turística de estos establecimientos podamos trabajar en conjunto nosotros desde el espacio del municipio, obviamente estamos a disposición de esto generando los convenios necesarios también que hagan falta para poder llevar a buen puerto esta temática que no solamente tiene que ver con la oferta o con la posibilidad de tener un listado de mayores hoteles, sino también tiene que ver con la seguridad tiene todo que ver con todo, muchos de estos establecimientos hoy no pasan una situación de seguridad que plantea una habilitación comercial y bueno, eso creo que es el foco donde tenemos que tener en cuenta más sumado a esto también la posibilidad de generar los empleos necesarios para que estos establecimientos estén en condiciones que sean una oferta real en materia turística, así que creo que el trabajo que nos queda por delante es mucho también, pero bueno, se dio el puntapié y bueno, seguimos con las intimaciones de estos establecimientos, seguimos con el procedimiento administrativo que tiene la municipalidad con respecto a la habitación comercial de estos lugares así que obviamente seguiremos informando el avance de estos trabajos. Gracias. 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 Gracias.